Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal chicos, bienvenidísimos Os pongo en situación, ahora mismito acabamos de terminar de grabar un vídeo Que nos hemos puesto pringando asqueroso, repugnante Pero ha molado muchísimo y ha valido la pena Lo que vamos a hacer ahora va a ser limpiarnos Lo que vamos a hacer va a ser coger este champú Que no tiene ninguna marca, ¿vale? Champú, marca Macimán Rica manzana Lo que vamos a hacer va a ser coger el champú Echarnoslo en la cabeza Y tenemos que frotar todo el cuerpo y tenemos que sacar Tenemos que sacar mucha, mucha espuma El que más espuma saque, gana Tal cual, me gusta, es muy fácil Gano yo, ¿tú has visto el pelo que tengo? Gano yo, ¿qué vas a ganar? Gano yo, en verdad Camilo, eso hacemos dos tropajos, eso engaña, ¿verdad? Sí, sí, no sé Pero antes de comenzar con el vídeo chicos Reventad el botón de like, como siempre os digo Tenemos que llegar en este vídeo a cuántos likes 300.000 300.000, se te ha ido la pinza ¿Crees que llegaremos a...? Vamos a llegar Reventad el botón de like, tenemos que llegar como reto A 300.000 likes Fix, os ha puesto a prueba Y quiero que seáis capaces de llegar a más de 300.000 likes Suscribidos, los que no estéis suscritos Para no perderos ningún vídeo Muy importante Una vez estando suscritos Marcar la campanita Que de este modo de YouTube te notifica de todos los vídeos Y así no te pierdes ninguna locura Así que chicos, vamos a comentar Con este champú Que mola mucho Esto sirve para los memes Vale, esto sirve para los memes En plan, toma, cabina Toma, memes Toma, memes Toma, camina Toma, aquí, aquí, aquí No quiero memes, eh Fix, vas a estar disparando con... No, pero... ¡Adiós, lleno! ¡Adiós, lleno! ¡Adiós, lleno! ¡Adiós, lleno! Que ojo, si no tienen lleno Si no tienen Ah, no, pues era agua, pues Se le va a echar un poco en la cabeza ¿Te necesitas una cabeza? Y ahora... Fix le va a echar agua Y se tiene que frotar mucho, mucho Veremos toda la espuma que va a caer por aquí No, te vaya a caer que te estoy viendo que te resbala Que me he cerrado el mundo Que te resbala Dependiendo de toda la espuma que vaya cayendo por toda la rampa Vamos a ver si se ha mojado mucho o no Le pondremos un porcentaje de espuma, ¿vale? Así que, Fix, ¿estás listo para disparar? Estoy listo ¡Vamos allá! ¡Let's go! ¡Fuego! ¡Yuuu! ¡Vale, vamos! ¡Vale, ojo, 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 ojo! A ver cuánto se saca ¡Madre mía! ¡Quítate la espuma! ¡Vamos! ¡Quítate la espuma! ¡Dios, mira que tiene espuma, eh! ¡No te sale la espuma, tío! ¿Pero qué pasa? ¡Venga, va, camino, sigue! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Dios, mira que tiene espuma, tío, tío! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡De la espuma! ¡Se lo que pasa con dos manos! ¡Pero dos manos! ¡Es la clave! ¡De la dos manos es la clave! ¡Pero, Camilo, venga! ¡Tío, cijijijijijijijiju! ¡Camilo, venga, tío! ¡Va a marchar el agua en final, eh! ¡Va, venga, va, va! ¡Camilo, elis es más listo para quitarse la espuma! ¡Venga, quítatelo ya, tío! ¡Pero que se lo quite ya, tío! ¡Madre mía! ¡Tie que saca la espuma, eh! ¡Tío, tío, te lo que pasa con tu pelo! Es una esponja, ¿eh? Te lo dije así, amor, no te lo pago. Esto es esponja de Camilo. Vale, 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 vale. Yo creo que es Camilo. ¡No, hombre, no! ¡No, no, no, no! ¡Vale, tiempo! Yo creo que, a ver, no lo he dicho, pero va a ser un minuto cada uno a ver quién saca más espuma. Te he hackeado, ¿vale? Me he gastado medio champú, medio bote, en la cabeza mientras tú te estabas frotando. Te decía yo que estabas reventado, macho. Pero yo no perdí la positiva, ahora hueles a manzana. Ahora hueles a manzana, tío. ¡Uy, bueno! Ahora tenías pa' comerte, pero no. ¡No, no! ¡No! Es el turno de David. Vamos a ver, vamos a ver cuántas espuma saca, ¿vale? Pero antes, el nivel de espuma de porcentaje de Camilo ha sido nivel hacker. Sí, sí. ¿Vale? Porque te he hackeado yo, te he echado yo esto. Oye, por cierto. No veo. Vale. ¿Vale? Así que le toca a David. Le voy a echar un poco el... ¡Oh, no, no, no! ¡Toma, Meme! ¡Toma, Meme! ¡Toma, Meme! ¡Toma, Meme! ¿Qué haces Camilo? Oye, debería ser... No, no, yo no tendría que ser un blanco. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué haces Camilo? ¿Pero qué haces? Que tengo más cuidado de fruta. No goza. David, te toca. ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Ya! ¡Agua más! ¡Ay, ay, ay! ¡No sale mi champú ya! Está saliendo de agua. No se ha tenido el champú, pero aquí está un poco. Está teniendo un poco de champú, ¿eh? Realmente que no puedo respirar con el agua. Pero agárate, te ponte más aquí. ¡Venga, vamos! ¡Saca agua! ¡Y rompe la espuma! Ahora, ahora está sacando un poco de espuma. ¡Ay, Dios mío! ¡Te la ves para el suelo, eh! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás teniendo un poco de espuma! ¡Aaah! ¡Está equivocando! ¡Qué sobra! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Yo no puedo respirar con esto. No te salen bañado, ¿o qué? No puedes respirar con esto. ¡Jajajaja! Se que va, ¿eh? La ducha consiste en meter la cabeza debajo, sacar mucha espuma. Casi no ha echado. Nivel de espuma, 1%. ¿Nivel de agua en los pulmones? Hacker. ¡Memes no, tío! ¡Memes no! ¡Bemes para frente! Además, desde aquí abajo. Desde aquí abajo. Que salga bien. No, no. ¿Estás listo? Sí. ¡Memes para Fix! ¡Todo! ¡Memes! ¡Todo! ¡Todo, tío! Ahí está. ¡Mira, mira! ¡No, no! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Eva! ¡Baki, te estoy viendo! ¡Baki, te estoy! Fix es de los que se lava con los ojos abiertos debajo de la ducha. Sí, macho. ¡Yo no puedo hacer eso, tío! Tú me diré por los ojos abiertos. ¡No, no! ¡Mira el culo! ¡Mira el culo! ¡No me quedo nada ya! ¡Todo, tío! ¡Todo, tío! ¡Todo, tío! ¡Todo, tío! ¡Todo, tío! ¡Todo, tío! ¡Aún te queda tiempo, aún te queda tiempo! ¡Aún te queda tiempo! ¡Fuera, te voy a la espalda! ¡Fuera, te voy a la espalda! ¡Ahora lo voy a hacer yo! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Y, este es un verme! ¡Esto sí es un verbe! ¡Esto sí es un verme! ¡OOOOOOOO! AHI, AHI, AHI Always! ¡Esto sí es un verme! La mano por el pecho En el pechito, echá el pecho 3, 2, 1 Ahí va Ojo eh, eh tibros me estaba dando fuerza, vamonos Para, para Tengo que asustar Tengo que asustar Me está mimiendo ¿Estás cebado? ¿Estás cebado? 3, 2, 1, 0 El nivel de pinta ha sido 29% El mío ha sido 30% ¿El mío cuánto? No ha tenido nada que ver, no ha tenido nada que ver No, uno con otro no ha tenido nada que ver Vamos Ahora vamos a ver a la posible ganadora Que es Patu Queda muy poco porque se ha cebado fin En tu cuello Queda todo Esto Camilo a mi no me apagas esas caras cuando estés echando el jabón encima No hombre no Eso ya es un meme Eso ya es un meme Música Música Perfecto Vale Ojo Porque Max iba a sacar de aquí Más que nivel hacker Así que Este viene cuando quiera 3, 2, 1 Ya Hijo de puta que piensa Hay que no se puede respirar Ojo, 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 esta sacando Ay, ay, mira chaval Mira, mira, mira Esto no vale Esto no vale, esto es demasiada espuma Pero que me dices Que se le estaban echando los zapatos a home Uy, flipa chaval Mira los zapatos, tus zapatos huelen como de gana Ahora, toda la rampa huele a montales Ahora, toda la rampa huele a montales Madre mía, échale ahí, échale ahí ¿Dónde quedó? Ya último con el espuma en la cabeza, tío Dios WTF Estaba esto calentito Ah, lo han notado, lo han notado Estaba calentito de... La espuma está guardando chaval Pero cuanta espuma está secando Mi perro, saca moja Vá a trazar Cuanto tiempo queda No hemos controlado el tiempo No, ahora déjame acabar Me detrás el suavizante de... Sí, hombre, claro Ay, que... Dios Se acaba de pegar una colleja Bueno, pues así nos lavamos Así nos lavamos el anuble Vale, chicos ¿Quién ha ganado? Pati, con el porcentaje de espuma, por favor Que alguien me lo diga 45,50 diría yo ¿Esto es mío? Sí 50% de porcentaje de espuma ha ganado Pati Camilo y Pati han ganado, pero Camilo realmente ha sido un hacker No ha ganado, ha ganado Pati en este video Así que chicos Que aquí me he pisado Lo vamos a dejar hasta aquí, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Haremos más retos de estos de jabón y demás Para el siguiente, si ves que llegamos a 300.000 likes Que ha puesto el reto Para llegar Lo haremos mucho mejor Pondremos un cuenco en cada persona Y veremos Bueno, el cuenco con el nombre de cada uno Y veremos el nivel de espuma que cada uno tendrá Como siempre, lo hacemos a lo grande Una piscina cada uno, ¿sabes? Exacto, una piscina Lo hacemos a lo grande Tres a la anotación Antes de que acabe Y es que huele que apesta a montón Sí Olemos a manzana Es el olor oficial de la New Level Olemos bien, chicos ¡Uh! Espero que os haya gustado muchísimo lo dicho 300.000 likes nos ha puesto a prueba fix Y tenemos que llegar Suscribiros si no estás suscritos Para no perderos ningún video Y como siempre digo Muy importante marcar la campanita Que de este modo YouTube Te notifica de los videos El 49% que de mis videos No están suscritos al canal Así que chicos Ahora mismo tenéis que suscribiros al canal Así que sin más Espero que os haya gustado muchísimo Like si os ha gustado Y suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!